Amigos de Marchi TV, bueno, jugamos una final espectacular, un partido de pádel increíble, con mucho público, con lo rico del pádel, un deporte que viene creciendo desde hace muchísimos años, sobre todo en la pandemia. Tuvo una explosión, de todos modos no fue ahí donde fue el gran salto, sí fue como la frutilla del postre, pero el pádel venía creciendo, un deporte que nace en México y en Argentina, casi al mismo tiempo en los años 70, que fue creciendo, desarrollándose sobre todo en Mar del Plata y profesionalizándose en los años 89-90. En España se empezó a profesionalizar hace rato con gran nivel europeo, es decir, con mucho profesionalismo, con mucha dedicación, con clubes y marcas apostando por el deporte y luego, bueno, fue la explosión en los 90 donde hubo muchísimas canchas y la verdad es que fue impresionante ver cómo se abrían varias canchas por día. Luego fue mermando el deporte, creciendo en profesionalismo en España, pero aquí ya más tranquilo. Pero realmente el deporte es muy espectacular para ver y en la pandemia se multiplicó muchísimo y bueno, un deporte que abarca lo social, la familia, la salud y sobre todo el césped sintético no perjudica las rodillas, que era un factor muy complejo cuando se hacían canchas de cemento solamente. Mucha gente lesionada, ahora no. El deporte sigue creciendo, se prevé un crecimiento exponencial para los próximos años, ya está en 120 países el deporte, con unas estadísticas impresionantes, solo googleen, el pádel se vive en Santa Clara, aquí yo empecé a dar mis primeras clases de pádel, me formé en pandemia como profesor, yo ya jugaba en los años 90 y además de formar parte de Marchi TV, me jugué mi torneo de pádel donde ganamos la final en un día espectacular en familia y amigos. El pádel se lo recomiendo aquí en Marchi TV.